Nosotros como seccional Rosario, los trabajadores de la salud mañana se van a desafectar a partir de las 10 de la mañana hasta las 14 para acompañar obviamente este reclamo del sector de enfermería, enfermeros y licenciados, donde el gobierno nacional lo ha puesto bajo un... digamos que para ellos van a ser trabajadores administrativos cuando sabemos que los enfermeros somos profesionales y además necesitamos que estén incluidos en la ley. Así que bueno, por eso vamos a marchar mañana tanto en todo el país, digamos, y también en Buenos Aires se va a marchar hacia el Congreso. Entonces, ¿qué dificultades se están presentando a raíz de estas medidas tomadas por el gobierno nacional? Y bueno, el tema es que los enfermeros quieren ser considerados o estar bajo la ley de profesionales en cuanto creemos que esto viene desde que se desgradó el Ministerio de Salud y están implementando lo que es la llamada cobertura universal de salud que es la CUS, que nosotros acá la hemos plantado en la provincia de Santa Fe y hemos salido a rechazar esa cobertura que nos está danificando a todos los trabajadores de salud. ¿Cómo ven la situación desde el hospital local? Bueno, imaginamos muy delicado, ¿no? Bueno, en estos momentos de total apoyo a todos los enfermeros y enfermeras porque bueno, es una carrera de grado también enfermería, no solo por la licenciatura sino que hacen especializaciones, hacen mágister, o sea, están muy preparados y el hecho de bajarlos a un nivel técnico administrativo, no solo los perjudica para tener también cargos de jerarquía, porque hoy un licenciado en enfermería puede ser director de hospital tranquilamente, sino también lo que le perjudica a nivel también monetario, porque también baja su sueldo. Bueno, una problemática que se suma a otras aquí en el hospital como la demanda de personal, justamente la creciente demanda de público. Sí, bueno, acá nosotros necesitamos más cargos para enfermería tenemos de 6 enfermeros que hace más de 4 años están esperando el cargo de planta tenemos 2 enfermeros en centro de salud, enfermeras y bueno, necesitamos, cada vez se necesita más que haya enfermeros en el hospital y en los centros de salud y la mayoría son personal capacitado son todos enfermeros profesionales, muchos de ellos han terminado la licenciatura algunos también tienen cargos, coordinadores de sala y bueno, pretendemos que más, o sea, que haya más y que dejen que se capaciten y que estén dentro de la ley 9282 de profesionales. Nos decían que va a haber una desaspectación de personal entonces. Sí, el día de mañana vamos a movilizar y nosotros desde ATE vamos a acompañar a esa movilización a partir de las 10 de la mañana nos vamos a concentrar en el CEMAR y vamos a ir hasta el Ministerio de Salud y termina la marcha en la Plaza 25 de Mayo. ¿En qué horario se retomaría la actividad normal? A partir de las 14. Digamos, siempre nosotros en enfermería se deja una guardia mínima digamos, estamos hablando de una guardia mínima cuando ya en estos momentos estamos trabajando con guardia mínima siempre se trata de organizar el trabajo en los hospitales en los centros de salud para no afectar a la comunidad y creemos que esto también es una problemática de la comunidad porque el enfermero es la cara visible hacia la comunidad el enfermero está con la comunidad en todos los aspectos con lo primero que se encuentra la comunidad es con el enfermero la atención de la enfermería. Y nos decían, si no hay novedades en cuanto a esta problemática se espera una medida de fuerza para el 6 de diciembre. Sí, estamos conjuntamente con otros reclamos también atravesando este ajuste que nos está dando el Gobierno Nacional en complicidad con el Gobierno Provincial también creemos entonces vamos a ir creo que a un paro en los primeros días de diciembre. Por último, reiteramosle a la gente el pedido puntual. Bueno, no, el pedido hoy es que enfermería esté incluida en la ley 9282 de profesionales solidarizarnos con los enfermeros, enfermeras de Buenos Aires que es lamentable de que hayan sido bajados por un decreto a técnicos administrativos. Gracias. 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 Gracias.